Producto de la estabilidad económica del país en los últimos 12 años, Bolivia logró registrar una tasa inflacionaria más baja dentro de los países de América Latina. Según un análisis que realizó un medio de comunicación escrito en Bolivia, señala que realizó una colección de fuentes gubernamentales de institutos de estadísticas y bancos centrales de 10 países de América del Sur, donde analizó el índice de precios al consumidor, señala que el estado plurinacional de Bolivia es el segundo país de la región con una tasa de inflación que no supera los dos dígitos. Entre los países que no superan estas tasas inflacionarias a mayo de la gestión 2018 se encuentra Ecuador con 0.09%, Bolivia con 0.47%, Perú con 0.75% y Paraguay con 1.2%. Y con incrementos ya superiores al 1% se encuentran Chile con 1.3%, Brasil con 1.33%, Colombia con 2.31%, Uruguay con 4.82%, Argentina con 11.9% y Venezuela con 1.995%. Ahora bien, conozcamos por qué es importante la inflación en un país. Este es un dato estadístico que es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios que existen en el mercado durante el periodo de tiempo, frecuentemente se realiza a un año. Pero en 12 años Bolivia logró controlar su poder adquisitivo, lo que significa que el valor de la moneda no se devaluó. Por ello se conoce que según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas INE, en Bolivia la inflación registrada a mayo respecto a abril tiene una variación positiva de 0.12%. Lo que significa que los precios principales de la canasta familiar no subieron. Además, según proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, durante el periodo 2018 en el país se registrará, según proyecciones, un dato inflacionario de 4.5% anuales y un crecimiento anual de 4.7%, lo que significa que la estabilidad económica del país continúa controlada.